Si te odio no es culpa mía Si te odio no es culpa mía Es culpa tuya Es culpa tuya Si te odio no respondo Si te odio no respondo La culpa es tuya La culpa es tuya Si en mi día le paga el sol Si en mi voz se me apagó La culpa es tuya Si me levanto y oigo tu voz Si te siento en cada rincón No hace falta que me digas La culpa es mía La culpa es mía Nuestra sombra No dame en cada rincón Que quedas con tu humildad La culpa es tuya La culpa es tuya Si esta canción no tiene un final Si es gastrofa no puedo acabar La culpa es tuya La culpa es tuya La culpa es tuya Si me levanto y oigo tu voz Si te siento en cada rincón No hace falta que me digas La culpa es tuya 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 Por quererte La culpa es tuya La culpa es tuya Gracias.